¡Ven conmigo ahora! Vamos a vivir, quédate a mi lado y te vas a divertir Tómame la mano, tómame las dos Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz Tuve suerte y ocurrió que te encontré Yo duré un momento y me acerqué Me sentí a tu lado para hablar, no sé por qué Y antes que pude reaccionar, me enamoré Ven conmigo ahora, vamos a vivir Quédate a mi lado y te vas a divertir Tómame la mano, tómame las dos Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz Tómame la mano, tómame las dos Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz Tómame la mano, tómame las dos